Mira, acabo de hablar con las personas de la Junta Cívica que están liderando este proceso y les manifestaba, nosotros desde la Asamblea tienen todo el espacio para llevar los formularios que la gente sepa que allá pueden llegar a acercarse. La Asamblea es un sitio central que cualquiera que vaya a hacer una vuelta al centro, que venga debe recibir un totazo de que no tenía el pasaje completo y que le tocó endeudarse hasta para poder venir y trasladarse a Montería a hacer una vuelta al centro, vaya, asista a la Asamblea, reciba o pida la solicitud de que le entregue el formulario, lo firme para poderlo presentar como garantía en la consulta con su firma. Entonces es sí un llamado a todas las instancias. Yo sé que al gobierno municipal le queda aún mucho más fácil a través de todos sus funcionarios, de las secretarías correspondientes que puedan llegar hasta allá. No sé si van a asumir el compromiso de la misma manera, pero sí dejo claro que nosotros como Asamblea estamos dispuestos, ya nos hicimos y hablamos que estamos dispuestos a recibir, particularmente yo que soy de aquí de Montería y que tengo pues esta zona como zona mía de recorrido, estoy dispuesta a quedarme con un grueso de formularios para recoger las firmas y así mismo facilitar las instalaciones de la Asamblea para poder hacerlo. Gracias.